El momento más hermoso Que he vivido cada día junto a ti pequeña mía Batiñéndose de luz y de alegría Cuántas cosas desde siempre me enseñaste Sobre todo a ser feliz Porque llegaste, llegaste Con maleta de sonrisas Llegaste Transformándome la vida Tú me enseñaste a despertarme siempre Con ganas de vivir Tus sueños, tu pasión y tu energía Tus musas van dictando melodías Qué bueno ser tu madre y ser tu amiga Julieta mía ¿Dónde está el amor? Tú hiciste un cantante increíble, artista ¿Era yo? Deja huellas mientras haces el camino Vas segura delineando tu destino Tu motor es la pasión siempre presente Esa chispa se hace luz resplandeciente Y una tribu de almas nobles te rodea No es casualidad alguna que así sea Familia y amigos que recolectaste Hoy celebran que a este mundo Un día llegaste Llegaste Con maleta de sonrisas Llegaste Transformándome la vida Tú me enseñaste a despertarme siempre Con ganas de vivir Tus sueños, tu pasión y tu energía Tus musas van dictando melodías Qué bueno ser tu madre y ser tu amiga Julieta mía Julieta mía Julieta mía